Fendiendo a mi raíz, pa' poner sabrosa el ambiente No tengo nada diferente de la banda del tipo de siempre Si rinchila en la candela, la banda no aguanta más, si ahora tú Dime si tú quieres más No tengo nada diferente de la banda del tipo de siempre Y ese soy yo, yo soy bamban de siempre Tú soy bamban de ahora No tengo nada diferente de la banda del tipo de siempre No tengo nada diferente, no soy mamá, que te le gusta la gente. Y ahora, seguro que sí, prepárate, prepárate que viene el fin. Ven, 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 pa' que tú veas como este. Ven, ven, pa' que tú veas como este. A mí sabía mi mamá Cristina, que papá que te lequina, por allá con el batey. Ven, 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 pa' que tú veas como este. Me viene a nadie, se acabó el carré. Ven, 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 pa' que tú veas como este. Pregunta yo en Santiago de Cuba ahora, y también en Carabay. Ven, 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 repito, repito. Nadie quiere a nadie, se acabó el carré.